Me sientes tú bien, mirándome a mí, tú bailas también, que quiero mirarte al lado de mí, con todo aquello que tú me das, con todo aquello comprenderás. Te sientes tú bien, mirándome a mí, tú bailas también, que quiero mirarte al lado de mí, con todo aquello que tú me das, con todo aquello comprenderás. Te sientes tú bien, mirándome a mí, tú bailas también, que quiero mirarte al lado de mí, con todo aquello que tú me das, con todo aquello comprenderás. Te sientes, te sientes bien. Te sientes, te sientes bien. Te sientes, te sientes bien. Te sientes bien. Te sientes, te sientes bien. Te sientes tú bien, mirándome a mí, tú bailas también, que quiero mirarte al lado de mí, con todo aquello que tú me das, con todo aquello comprenderás. Te sientes, te sientes tu bien. Te sientes, te sientes bien. Te sientes, te sientes, te sientes bien. Te sientes tú bien Te sientes tú bien Te sientes tú bien